Muy buenas tardes de nuevo Pilar, pues como te decía, estoy junto a Igor Pascual que nos presenta este disco Equilibrio Inestable. Nosotros le vamos a conocer, como te decía, mucho más de cerca y para ello nos va a contar un poquito a qué suena su disco, porque su primer single, Chica de Gama Alta, ¿no? Sí, el single es Chica de Gama Alta porque hace un poco mezcla de todo, es una canción muy directa y muy rockera, pero fácil de escuchar y que pueda gustar a todo el mundo. Pero la verdad es que el disco sí que tiene un recorrido muy amplio, hace un recorrido prácticamente por toda la historia del rock, que tiene blues, tiene country, tiene toques de electrónica también, pop, un poquito de todo. Pero también necesitaba que hubiera todo para contar lo que quería contar, que es esa búsqueda infructuosa del equilibrio inestable, las ganas que hay a veces de tener un poco de equilibrio, pero lo aburrido que es el equilibrio. De todas maneras, tus inicios, y nos vamos un poquito a tus inicios, aparte de que tienes ya una larga trayectoria en esto de la música, fuiste guitarrista de Loquillo, de ese mítico Loquillo, ¿no? Sí, bueno, sigo siendo, todavía sigo siendo, estoy combinando las dos giras, la mía y la del Loco, y bueno, pues imagínate, ¿qué puedo decir? Es tocar en los Rolling Stones españoles, es tocar en... yo cuando entré en la banda yo tenía, pues debía tener 26 o 27 años, y cuando te toca con el Loco, pues es aprender del más grande, aprender del número uno, y es que es un honor, y aparte que le agradezco mucho que confías en una persona tan joven. Bueno, en vez de buscar para su manda, el clásico músico, mercenario, que todo el mundo, pues aposto por un tipo joven que venía del underground, y le estoy muy agradecido. Oye, volviendo otra vez a tu disco, ¿por qué eres el peor novio del mundo? Pues porque me lo he ganado a pulso, la verdad. Pero bueno, intento mejorar, siempre, yo creo que en ese aspecto sí que soy, no voy a decirlo así, pero sí que es un poco, por llamarlo un poco cristiano en el aspecto de la redención, sí que creo mucho en la redención, en el arrepentimiento, en el tratar luego de hacer las cosas un poco mejor. Pero bueno, ha habido ocasiones que me lo he ganado, de verdad, aunque intento remediarlo. ¿Y te consideran, hay algunos fans que ya te consideran el David Bowie español? Ojo, pues lo agradezco mucho, yo creo que todavía me queda bastante, pero bueno, es uno de mis grandes ídolos, por no decir casi mi mayor ídolo. Tengo varios, pero bueno, el David Bowie me gusta, es un título que me encanta, pero me parece que todavía se me queda un poco grande, aún así, gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar ya la entrevista aparte, y lo mejor de todo, sin duda, es escuchar cómo suena este cantante Igor Pascual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!